Pienso que hay mucho por desarrollar dentro de la comunidad latina para que la fortalezcamos, para que dejemos de ser solamente un número dentro de las estadísticas y mostremos que más que eso tenemos una capacidad gigantesca de aportarle a esta economía, no solamente desde lo que ya venimos haciendo por décadas, sino también desde todas nuestras profesiones. Estados Unidos de verdad sí es un lugar donde hay muchísimas oportunidades para todo el mundo, pero el no asesorarnos, el no rodearnos, el no crear red, el no crear grupo, nos golpea mucho y hace que nos lleve mucho más tiempo ser asertivos en el proceso. Así que el mayor consejo que le puedo dar a toda nuestra comunidad latina es apoyémonos entre nosotros, tenemos la madera, tenemos la fortaleza, tenemos la capacidad, apoyémonos. PPP para mí representa una familia de negocios. PPP para mí PPP para mí PPP para mí PPP para mí